Música Muy buenos días, desde hace 7 años no se pavimentaba la vía de acceso al municipio de Betania, una obra que cuesta alrededor de 2 mil millones de pesos. Este proyecto se está ejecutando gracias a recursos aportados por la administración municipal y la gobernación de Antioquia. Son 700 metros de vía que serán pavimentados. Estamos haciendo unas obras, ampliando las obras porque ya había unas obras de octubreía muy pequeñas y vamos también a levantar carpetas para empezar a pavimentar. Y es que a esta vía no se le había hecho ningún mantenimiento debido a que el municipio se encontraba bajo el plan 2500, en el cual no alcanzaban los recursos para su culminación. Realmente es un sueño hecho realidad, la cual ya vamos a tener, como he dicho, 700 metros de pavimentación de la entrada principal al municipio de Betania. Los habitantes de Betania recuerdan cómo era esta vía antes de su recuperación. Que me arriesga la tierra, porque acá no había muy buena la entrada al pueblo, porque esto primero, bueno, vea, por ahí se fueron carros. Aunque se generó una pérdida de la banca en la entrada del municipio, el proyecto sigue en ejecución. La vía se pavimentará hasta ese tramo. 700 metros de vía hacen falta para culminar esta obra que cuenta con recursos de la Gobernación de Antioquia y la administración municipal. Desde el municipio de Betania, informó para Teleantioquia Noticias, Luisa Fernanda Cañas.